El mejor legado para las nuevas generaciones es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar, que permitirá la preservación del agua y los recursos naturales. El canto de las aves inspira en los ritmos de nuestras tradiciones. Esa que por generaciones nuestros padres y abuelos nos han enseñado a interpretar. Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental, donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales. Suroriente de Boyacá, un territorio con cultura ambiental. Junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Gobernación de Boyacá, estamos entregando dos proyectos piloto en lo que tiene que ver con potabilidad y por otra parte en lo que tiene que ver con uso eficiente y ahorro de la misma. Uno que es el colegio, el Instituto San Isidro, el municipio de Boyacá, Boyacá y el Instituto Domingo Sabio del municipio de Ciénaga. En este proyecto lo que quisimos fue tomar agua lluvias, hacerle potabilidad para que pueda ser consumido por los niños y además estamos haciendo el uso eficiente de ahorro del agua comprometidos con recolectar agua lluvias para el mismo servicio. Producto de un proyecto innovador de un suministro de agua potable para beneficiar a alrededor de los dos municipios, alrededor de 500 a 600 personas. Y nosotros como ANH, acompañándolos, apoyándolos con recursos económicos para lograr este fin. Nosotros habíamos comentado que se presentan muchas enfermedades gastrointestinales por falta de esta agua potable. Entonces era una necesidad sentida que teníamos nosotros y muchísimas gracias a Corpochibor por hacer presencia de esta manera tan grande. La garantía de que vamos a contar de aquí en adelante con el agua potable para poder preparar nuestros alimentos, para que lo tomen de manera directa. Entonces realmente son muchas emociones y quisiera agradecer de manera especial a Corpochibor por todo el acompañamiento que nos ha brindado desde muchos años atrás. El uso del agua, el ahorro del agua, la no contaminación del agua forma parte de un proyecto de vida y en eso estamos comprometidos. El suroriente de Boyacá es territorio de iniciativas sostenibles que protegen los recursos naturales. En sus páramos se concentra una biodiversidad deslumbrante. Sus tradiciones se trenzan de manera sostenible y los ecosistemas se conservan a través de producciones apícolas. El café crece bajo sistemas agroforestales y su cacao reverdece el pie de Monte Llanero. Los sabores de sus frutas han llegado a todos los rincones del planeta y el legado indígena nace de las semillas nativas ancestrales. Ventanilla de negocios verdes Corpochibor, territorio agroambiental. En un lugar de Colombia, más de 249 especies de árboles oxigenan y reverdecen las montañas de la cordillera oriental. Allí la naturaleza expone la majestuosidad de sus páramos, zona de recarga hídrica de importancia nacional, hogar de más de 300 especies de aves que viajan miles de kilómetros buscando refugio. Su biodiversidad es fascinante y es deber de todos protegerla. Conoce el verdadero Edén del planeta. Suroriente de Boyacá, un territorio agroambiental. Subtitulado por Marie Arias